En extrañas circunstancias falleció un menor de tan solo 16 meses en la tarde del viernes en el barrio Minas del Paraíso. Según la versión de un testigo, por un aparente descuido el menor cayó un pozo donde tras varios minutos el menor fallece ahogado. Yo estaba haciendo un arreglo ahí un momentitico cuando el muchacho, el papá del niño, entregó el niño a la muchacha y llegó y dijo, pues estoy pendiente del niño y estábamos entretenidos sacando un paro por allá, entonces cuando vinimos al ratico el muchacho dijo no, el niño, cuando preguntamos pues el niño ya estaba, pues todo el mundo comenzó a buscar alrededor, alrededor y nada, entonces cuando metimos en la poza miramos ahí, pues ahí estaba el niño. Frente a esta situación el coronel Silva Medina se pronunció haciendo un llamado preventivo a la comunidad para que estén más atentos hacia los menores. Al parecer hubo un descuido, cuando ellos salieron este niño se ahogó en un estanco de la finca, lamentable y es un llamado que se hace a todos los padres de familia para que no dejen los niños solos, no los abandonen, estén muy pendientes de sus comportamientos, de sus movimientos, toda vez que hay niños precoces en todas sus actuaciones, es importante que los mayores de edad siempre estén más pendientes de todas y cada una de sus actuaciones. Este sería el tercer caso de menores ahogados que se registran en lo que va del 2012 en Barranca Bermeja.